Hola, bienvenidos al Elefante de Jade. Yo soy Gaby y el día de hoy vamos a ver 10 cosas que no sabías de Tiffany. Así que vamos con el video. Tiffany es una empresa estadounidense de joyería fundada hace casi 200 años. Estas son las 10 cosas que no sabías de Tiffany. Charles Lewis Tiffany siempre tuvo una fascinación enorme por los diamantes. Pero nunca pensó que los diamantes más famosos llevarían su apellido. Cuando cumplió 25 años de edad, se juntó con su mejor amigo John Young para abrir su propio negocio. Tiffany no siempre fue una lujosa joyería. Al principio vendían artículos de papelería y regalitos. Originalmente se llamaba Tiffany & Young y fue fundada en 1837 en la ciudad de Nueva York. El negocio empezó a crecer mucho y decidieron ir agregando artículos de lujo. Fue hasta 1950 cuando John Young abandonó el negocio que Charles pudo cumplir su sueño de empezar a fabricar joyería para su tienda, que ahora se llamaba Tiffany & Company. La empresa es dueña de un corset con incrustaciones de diamantes que perteneció a la reina María Antonieta y fue comprado en 1887 por su fundador Charles Tiffany. La familia imperial rusa era fanática de la marca. Tiffany creaba piezas únicas para la familia Romanov. Hoy en día todas estas joyas que son increíblemente valiosas se encuentran perdidas. La fama de la marca aumentó a nivel mundial cuando Audrey Hepburn protagonizó la película Desayuno con Diamantes en la década de los 60. El diamante amarillo que utilizó para promocionar la película tiene un valor de 30 millones de dólares y es uno de los diamantes de color más grandes del mundo. El famoso dije en forma de corazón que dice Please return to Tiffany & Company, New York fue un llavero creado en 1969. Cada llavero tenía un número de serie único y en la tienda se tenía un registro del nombre y dirección de cada propietario. Si llegabas a perder tus llaves y alguien las regresaba a Tiffany, la tienda se encargaba de mandártelas por correo. Para ellos la calidad es sumamente importante. Rechazan el 99% de los diamantes que están en el mercado y se quedan únicamente con lo mejor. La empresa fue fundada con una inversión de mil dólares. Hoy en día vale más de 11 mil millones de dólares. No solo han diseñado joyería, también diseñaron el trofeo del Super Bowl, el logo de los Yankees y el billete de un dólar. Y eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video de moda. Bye! Bye!